Un acto mágico para lo que tenemos algunos años y que disfrutamos con cada capítulo de esta querida democracia que nos ha costado conseguir, donde los gobernantes tienen que dar cuenta de lo que han hecho, tienen que contarle a su pueblo qué es lo que piensan hacer con el periodo que les queda y toda rendición de cuentas implica una transparentación, el término, la construcción idiomática, que en definitiva siempre ayuda a que el vecino sepa claramente qué es lo que se está planeando, qué es lo que se va a construir, qué es lo que se va a modificar. Esto implica mantener la superficie de contacto con el vecino permanentemente para estar sabiendo qué necesita, qué espera. Y bueno, este es el ejercicio más pleno. ¿Cuáles son los objetivos desde el punto de vista legislativo desde el Consejo Deliberante para este año? Bueno, seguir siendo un ámbito de reflexión, un ámbito donde todas las voces, todas, puedan estar expresándose, que tengamos un debate. Este es un año electoral y los hombres de la política tenemos la obligación de dar el ejemplo en cuanto a utilizar las herramientas que tenemos para que haya una evolución de la situación, de la calidad de vida. Este es el objetivo. La política no tiene otro sentido que transformar la calidad de vida de la gente y en esa dirección tenemos que trabajar. Y sobre todo los que pertenecemos a los ámbitos municipalistas. El municipio es la primera barrera de contención de las necesidades y tenemos que dar respuesta.